¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo videazo de P.E.K.A.X.D. ¡Sí! Chicos, un rato de 1200 likes para el próximo video Y chicos, el que no le da like a este video se saca los mocos ¡Ay, qué casco! ¡No quiero pensarlo! Y chicos, no se olviden que al final del video hay una pregunta para que respondan Si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video ¡Así que empecemos! Ahora sí chicos, el día de hoy les traigo un nuevo reto, un nuevo minijuego al mundo de P.E.K.A.X.D. Y para esto tenemos la ayuda de todos los suscriptores que estoy aquí atrás chicos ¡Salte, salte, salte todo el mundo! Quiero verlos saltar como unos sapitos A ver, ahí están, sapitos ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Ahora sí chicos, el día de hoy vamos a ver un pequeño juego que se llama Simon Dice Pero esta vez va a ser Odi Dice Así que chicos, el ganador de este juego se va a llevar dos códigos de creador chicos Así que van a poder reclamar premios geniales Así que chicos, vamos a comenzar con una cosa muy sencilla A ver, recuerden que tengo que decir Odi Dice para que puedan hacer cualquier acción Si no, no, nada chicos Uno, dos, tres ¿Admin? Bueno, Admin ya perdió El primero en perder fue Admin Así que chicos, comenzamos, ahora sí Uno, dos, tres Odi Dice que el último que llegue al robot pierde Y no vale usar el teléfono No vale usar el teléfono Es que es el teléfono descalificado Así que chicos, el último que llega pierde No vale armadura No vale armadura Los y tramposos son armadura Chicos, no vale armadura Me olvidé de decirles que no No importa, no importa Corre, 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 corre El último pierde, el último pierde Rápido chicos, rápido, rápido El que yo voy a usar el teléfono pierde también Automáticamente descalificado Uy, yo no quiero perder Yo no quiero perder Así que voy a llegar rápido A ver, ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? ¿Quién es el último en llegar? A ver, veo por ahí No, bicho, bicho Corre, corre, bicho No, creo que bicho llegó el último Y bicho perdió No, bicho No importa, bicho No te preocupes Que vas a tener una oportunidad luego Los que van perdiendo Por favor, chicos Ya no pueden participar En las siguientes pruebas Así que, a ver Todo el mundo Ahora reúnase aquí No sé quién ha entrado al arcade Chicos, les dije al robot No que entregan al arcade Y se han metido al arcade Odi dice que Salten Ahí está, ahí está Vamos, vamos Chicos, salten Salten, salten A ver, el que vea Que no salta Pierde El que no vea Que salta Pierde A ver, a ver Vamos a ver Odi dice que Corran saltando Al lago Vamos a ver Vamos a ver El último El último El último El último Que llega saltando Pierde Salten, salten El que no salta Pierde El que no salta Pierde Vamos a ver Chicos, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Ahora sí Lo voy a poner más difícil Lo voy a poner más difícil Venga, venga Salgan, salgan, salgan Salgan de lago Salgan de lago Chicos Lo voy a hacer más difícil Más difícil Simón dice que Bailen Mira, mira aquí Liliana descalificada Dije Simón dice No dije Odi Liliana descalificada Sofía descalificada Jamiel descalificado Chicos Van perdiendo Van perdiendo Todos los que van perdiendo Por favor Ya no pueden participar En los siguientes Así que Muy bien, muy bien Van quedando poquitos Van descontándose A ver chicos Odi dice que Se compren un helado El que no se compre un helado Pierde Rápido, rápido El siguiente va a ser más difícil A ver, a ver Vamos a hacer Rápido un helado chicos Qué rico A ver Todos tienen helado Todos tienen helado Vale, perfecto chicos Ahora lo voy a hacer más difícil chicos Aumenta la dificultad A ver George dice que Se va a llegar a la casa de Odi Todo el mundo Mira, ahí va Perdió Víctor Perdió Cristian Perdió Anderson Y perdió de nuevo Javier A ver chicos Yo dije George Dice Lo dije Odi Dice Y se fueron Muy bien chicos A ver Van descontando Si queda Tumba la casa mami Domilau Queda también Bloxy Shooter Ana Kiara Admin ya perdió Y nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nada más Que los demás Ya perdieron Chicos A ver Vamos a ver El siguiente es Odi Dice Que Suben 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 Vamos a ver El último Pierde El último Pierde El último Que suba Al robot Pierde Así que chicos Rápido 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 Vamos a ver Quedan poquitos Van quedando poquitos El último Que suba El robot Pierde Como a tomar Mi poción Los espero arriba Los espero arriba Chicos Los espero arriba Ana Dije que no valía Armaduras Ana queda Descalificada Lo siento Ana Dije que no valía Armaduras A ver Listo chicos A ver Vamos a ver Quien es el último Quien es el último Bloxy Vale Subió Shooter Llegó Quiera juega Llegó Vamos a ver Quien es el último Domilau Vale Vale Por el otro lado Quien queda Quien queda A ver Entonces En este reto Domilau Perdió Porque los demás Que están abajo Ya quedaron Descalificados Así que Domilau Lo siento Ya perdiste Muy bien Muy bien Pasamos al siguiente Chicos Pasamos al siguiente A ver Vamos a ver El siguiente Odinho Dice que Corran A La tienda De De verano La tienda de verano Vamos a ver A la tienda de verano Chicos Odinho Dice que Corran a la tienda De verano A ver Bajó Domilau Cristian Vale Ya perdieron Ya Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Están aprendiendo A ver Chicos Odin dice Que el último Que llega Al faro Pierde Vamos Rápido 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 Todo el mundo Corra Rápido Rápido Quien es el último Quien es el último El último Bueno Vamos a ver Vamos a ver Más difícil Chicos Los dos últimos Los dos últimos Que llegan Al faro Pierde Vamos Rápido 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 Los dos últimos Los dos últimos Para ir descontando Más gente Para poder Ser el siguiente Rápido Ay no me quedo atrocado Voy a perder Shooter llegó último A ver Quien más llegó último Vale Llegó primero Bloxy Vale Y Quiera Vale El último fue Shooter Y yo también Shooter y yo Llegamos último Así que Los últimos Que quedan Veo A ver A ver El último Que quedaba Era Bloxy Y Quiera juega Así que chicos Vamos a jugarnos La final La final chicos La final A ver Solo Quiera Quiera y Y Bloxy Quiera y Bloxy Vengan aquí chicos Los demás un ratito por favor Y van a tener su siguiente oportunidad Vengan vengan Quiera y Bloxy Quiera y Bloxy Ahora si chicos Esta vez va a ser un reto Así que Vengan vengan Vamos a ver Quien ganará Quiera o Bloxy Odi dice que El último que gane La Crazy Run Pierde Así que Vamos a ver Quiera y Bloxy Van a jugar una Crazy Run A ver El que gana Se lleva los dos códigos de creador Chicos Así que Rápido rápido Corran Como el viento Ahora si Vamos a ver Bloxy Quiera entre Y ahora si Vamos a comenzar Con esta carrera A ver Vamos a ver Quien será el ganador Chicos Apoyen aquí en los comentarios Quien ganará Bloxy O quiera juega Quien será el ganador Porque yo ya perdí Nunca gano Voy a morir Sin ningún código Porque me persigue La desgracia Bueno Comienza Comienza 3 2 1 Comenzamos Vamos rápido Vamos a ver Chicos Espero Si yo les gano Si yo les gano No, yo ya estoy descalificado Vamos a ver Chicos Quien será más rápido Quiera o Bloxy De momento Bloxy Y quiera más Uy, uy Va muy bien Va muy parejo Va muy parejo No, Bloxy Lleva la delantera Bloxy Vamos rápido Bloxy Lleva la delantera Espero que no se pase Quiera Así que vamos Rápido Rápido Yo también quiera Quiera Rápido Rápido Dale Le dale Muchas ganas Quiera Apúrate A ver Uy, no Quiera 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 No se queda Atrás Quiera No se queda Atrás Está Ay, no me cae Al agua No se vale Esa trampa A ver Ya me cansé Ya me cansé Estoy muy gordo No se vale Espérenme Vamos rápido Quiera 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 Vamos Máxima velocidad Quiera No, chicos Bloxy Está tomando la delantera Bloxy Uy, no quiera Te está alcanzando Bloxy Te está alcanzando Y no Parece que Bloxy Va a ganar Y sí, chicos Bloxy ganó El primer evento Sí Muy bien, chicos Bloxy es el ganador De dos códigos De creador Así que Bloxy Te voy a estar mandando Por Discord Los códigos de creador Y bueno, chicos Pregunta ¿Cuál es tu comida Favorita? Pónmelo aquí abajo En los comentarios Y aparecerá En el próximo video Nos vemos Chau El odiverso es real, chicos Mira, ahí va Perdió Victor Perdió Cristia Perdió Aderson Y perdió de nuevo Javier A ver, chicos Yo ya vi Javier Felicien No dijiste Odilí Sí Jajaja Jajaja